Fue de último minuto, hace un momentito, de último minuto, de último minuto, en Cenoví, señores, de último minuto, 300 mil pesos le han llevado, de último minuto, en una ferretería, mírenlo ahí. ¿Y cómo se mueve el pobre hombre? Con dos individuos, fíjense ustedes. Veamos, veamos, miren cómo con la llave está abriendo, vamos a ver si hay audio. Se retiraron los teléfonos, retiraron los teléfonos de afuera, dos se volaron, penetraron a caja, encañonaron a cajera, se retiraron los teléfonos, retiraron los recursos de la venta que ven el día de hoy, cargando con una suma aproximadamente de casi 300 mil pesos de la venta actual del día. ¿Pudieron identificar a uno de los delincuentes? Según el D-Crim que vino y miró, logró identificarlo en las cámaras, y está trabajando para dar con el paradero de ellos. ¿Pero cuándo ya salieron, para qué dirigieron por ellos? Al momento de irse, ellos impartieron hacia Autopista Duarte, por la Pedro Antonio Guzmán Fernández. Entonces uno de los choferes del equipo pesado de la empresa, iba llegando, vio el vehículo medio extraño, dio la vuelta, le cayó atrás, y en la bomba, en el semáforo, logró impactarlo, lo que produjo que el carro se deteriorara, pero detrás, se le cayó el bombe y se le cayó la placa del vehículo. Entonces la placa está en manos de la policía del cuartel de aquí, de Senovic, y están trabajando para identificar también el dueño del vehículo, ya que han sido identificados los jóvenes también por la Cámara de Seguridad. ¿El llamado que usted le hace a las autoridades? Realmente que es algo penoso que a plena luz del día, a cuatro de la tarde, personas que se levantan desde las cuatro de la mañana a trabajar, como somos nosotros, no tengamos una garantía o una seguridad de que, vamos a decir, seres inservibles, porque son los que son los delincuentes, estén penetrando a los lugares, establecimientos, a los trabajos, no solo aquí, sino de cualquiera, robarse lo que uno ha hecho y seguir viviendo como que no sucede nada. ¿A qué distancia está el cuartel de la policía aquí, de Senovic? El cuartel de la policía está aproximadamente unos 180 o 200 metros. Ellos siempre mantienen un buen servicio en la zona. Yo mismo lo llamé e inmediatamente llegaron, pero ya se habían ido los pobres. ¿El nombre de la ferretería? Ferretería Coedón. ¿Y el nombre suyo? Ya ustedes saben, la ferretería Coedón. Coe, Coedón. O Coedón, en Senovic. Aproximadamente 300 mil pesos se han llevado, asaltantes que han llegado a plena luz del día. De último minuto. De último minuto, señores. En ferretería Coedón, Ave María, asaltantes, se llevan aproximadamente 300 mil pesos. Oh, Dios. De esto que estamos hablando, señores. Y no hablamos mentira. Y no pueden decirle al presidente que la delincuencia está baja, porque yo eso no se lo voy a permitir a nadie. Nosotros estamos aquí para ayudarlo, para ayudarlo con la objetividad y como él quiere que se le ayude. Y ni él ni nosotros estamos prestos a ponernos gafas. Ahora, las autoridades que están aquí tienen que responder y trabajar. Y no dejar solo al presidente. Es muy bueno venir y coger el cheque y disfrutar del cheque. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo le digo a ustedes que yo soy fuñón para eso. Una función pública. A mí hay que actuarme con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad. Eso es una vagabundería que se está dando aquí hace mucho. Y lo estamos cogiendo live. Live lo estamos cogiendo. Y no estoy para permitir eso tampoco. En contra de la población. Para que se estén vendiendo como buenos. No son buenos nada. Buenos para coger un cheque. Y me enfrento a cualquiera por el municipio y por la provincia. Y lógicamente, por la preocupación del presidente de la república. Que lo estamos viendo. Ahora en este mes, un 20% le aumentan otra vez a la policía. De julio a septiembre, otro 20%. Por Dios. Por Dios. Y que la policía no sepa programar. Que haya un corredor en la autopista. Y que en los negocios. Miren ahí como le dieron esa puñalada. Con ese arma pulsante en Villa Tapia. A esa médico pasante. Una joven. ¿Eh? No, los lugares públicos también tienen que estar protegidos. Y ese es el cambio que andamos buscando. No otro. No, el cambio no es de un cheque para otro bolsillo. Vamos a hablar claro aquí. No, el cambio no es de un que sepa programar.